Hola, mi nombre es Michelle Medrano. Soy titulada de la carrera de comunicación de la UPB desde 2017. Salí con las menciones de comunicación corporativa y marketing. Actualmente me encuentro trabajando en la empresa Jala Sofía por tres años. Soy parte del equipo de Talent Recruitment. Nos encargamos de todo el reclutamiento para el área de ingeniería, tanto nacional e internacional. Mis tareas comprenden desde aspectos de marketing, estrategias de reclutamiento, comunicación externa para las personas que quieren ser parte de la empresa y también comunicación interna para los colaboradores que ya trabajan dentro de Jala Sofía. A futuro tengo pensado especializarme en el área de marketing.